Los integrantes del Fresides no quedaron conformes con las respuestas entregadas por el decano del Colegio de Notarios de San Martín en reunión sostenida ayer y por ello determinaron ejecutar el martes de la próxima semana un paro de 24 horas. El Fresides quiere la destitución del decano por el presunto monopolio que realiza en la región San Martín, impidiendo que más notarios tengan presencia. El asesor del Frente, doctor Guillermo Chanján Gio, señaló que coordinarán con las bases. Ya salió la convocatoria y se espera una participación masiva. Chanján manifestó que esta será una medida preventiva que puede convertirse en una medida regional si es que el Consejo del Notariado no hace nada por resolver el inconveniente. Las conclusiones que hemos arribado son tres puntos de agenda, que es el tema de salud, el tema notarial y el tema de educación. Esos son los tres puntos fundamentales en los cuales la plataforma de lucha de Fresides se va a convocar un paro provincial para el día, este martes próximo, previamente con las coordinaciones de bases. Ya ha salido hoy día, a partir de hoy día, la convocatoria a la huelga del paro provincial. Y se está coordinando, pues, como repito, con las bases sindicales, con las bases de asociaciones, club de madres y con todas otras personas interesadas con este paro provincial. Prácticamente, ¿qué se va a pedir con este paro provincial? Bueno, se va a pedir, en primer punto, la destitución del señor notario, por cuanto de las irregularidades, el preso abusivo, de la manera como viene, pues, cobrando y el monopolio que hay existente acá en la ciudad de Tarapoto, y la renuncia, pues, de no haber convocado de un inicio a las plazas notariales que son 10. Ahora, también, en el caso de la FENUSA, de no haber solucionado, el señor presidente regional, las medidas o solicitudes de parte de los reguistas, al no haber solucionado a tiempo, y hasta la fecha no tenemos solución alguna. En el caso de educación, realmente, hay un faltante de pago a los devengados de los señores maestros, de la cual están pidiendo su reivindicación en ese sentido, y que el gobierno regional tampoco está cumpliendo con sus respectivos pagos. ¿Y eso? ¿Quiénes esperan participando en este paro? Prácticamente ya estamos coordinando con todos los dirigentes gremiales, con todas las asociaciones, y sobre todo, pues, coordinando para un paro regional, porque esta es una medida preventiva. Ojo, es una medida preventiva de 24 horas que se va a dar un paro provincial, y, consecuentemente, a ello, si el señor Villameda no atiende los reclamos, y si el Ministerio de Justicia no destituye al notario público, al doctor Cisneros, se va a radicalizar la medida a un paro regional, de la cual tengo conocimiento que es un paro indefinido. Básicamente, el paro tiene que ver con el accionar del notario Cisneros Olano, quien habría estado actuando de forma delincuencial, cobrando precios excesivos. Básicamente, ha demostrado una vez más su manera, su altanería, su malcriadez, su arrogancia en la reunión de presides, y, bueno, el asunto está de que la señora presidenta le puso en su sitio, como debe ser, respetando, pues, ambas partes, pero el pueblo lo tomó como una burla más de la manera como se expresa, pues, el señor notario, tratando, pues, de sorprender a la colectividad, a la ciudad de Tarapoto, y de las cuales, pues, se ha llegado por unanimidad a aprobar y apoyar la destitución del doctor Cisneros en su calidad de notario y en su calidad de decano del Colegio de Notarios de San Martín.